Es una perrita, yorsai, que tiene muchísimo miedo. Está ahí en la esquina, un montón de miedo. Mira todo, es buena. Es buena, es buena, es buena. Mira, mira, toma, suelta. ¡Piepolita! ¡Piepolita! Toma, te las pongo ahí, mira. A ver si te gustan. No, no se las come. Está temblandito. ¡Qué pena!